Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien, todo bien. Gracias. ¿Y usted qué tal? Aquí esperando verlos, como todos los días, a las nueve. Bien, está bien. Bueno, ok. Vamos a esperar a que ingresen los demás para pasar la asistencia. Vamos a ver, llevemos a Jonathan, a Matilde, Hazel, Israel, Sonia, Flor, Emily. Buenas noches, buenas noches. Andrea, ya la vimos por ahí, Andreita. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando un minutito más para poder iniciar, pero antes hay que pasar lista. Un segundito. Bueno, le voy a llamar por su nombre y me responden, por favor. Hoy es primero, ¿verdad? Primero junio. Perfecto. Perfecto. Sí. Híjole, cómo pasa el tiempo. Bueno, Alba, Margarita. No está. Andrea, Michelle. Aquí estoy. Bueno. Brian. No, Brian nunca viene. Desde el primer día nunca ha aparecido. Diana Carolina. Diana Carolina. Ayer no vi a Diana Carolina, ¿verdad que no entró? ¿Ayer? No. No. No estuvo. No sé cómo que tiene algún inconveniente. Emily Araceli. Presente. Evelin Beatriz. Evelin Beatriz. Flor Pinera. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Florcita. Bienvenida. Flor Ortiz. Flor Ortiz. Tampoco nos vino ayer. No estuvo ayer. Bueno. Gabriela Noemi. Presente. Gaisel Elizabeth. Presente. Jonathan. Ya lo vi por ahí. Sí, 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 sí. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Creo que ella es la que acaba de poner en el grupo que no ha podido conectarse por problemas de señal de internet. Bueno, pero pues sí. No está, no está. Tengo que ponerle inasistencia. Katherine Paola. Katherine Paola. Hola. Katherine Estefany. Katherine Estefany. Matilde Marlene. Ya la vimos por ahí. Ahí está, ¿verdad? Presente. Nelly Rosibel. Gracias. Nelly Rosibel. Nada. Rosa Evelyn. Presente. Presente. Ok. Roxy Elivenia. Roxy Elivenia. No está tampoco. Sonia del Carmen. Ahí la vimos. Presente. Ok. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Yesenia. Bueno, vamos a repetir de nuevo los nombres que no me contestan. Alba Margarita. Diana Carolina. Evelyn Beatriz. Flor Ortiz. Karina Elizabeth. Katherine Paola. Katherine Stephanie. Estefany. Nelly Rosibel. Presente. Nelly, ¿no me había contestado en la primera? No, no, ingeniero. No me había podido conectar aún. Va. Roxy Elivenia. Roxy Elivenia. Nada, ¿verdad? Yesenia Guadalupe. Fíjense que hoy veo más ausencias. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Katherine Santos. Buenas noches. Katherine, Katherine. ¿Qué le había pasado, Katherine? Fíjense que no me podía conectar el licenciado. No me daba el recaptcha. Ah, aquí ustedes entran diferente a como yo ingreso. Ajá. Señores, este día, señoras y señores, ¿verdad? Sí, sí, licenciada. Gracias, la disculpa. Bueno, vamos a ver este día un nuevo, 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 nuevo tema. Es decir, que aquello de los filtros ya, ya paró. Hoy vamos a ver otro que se llama validaciones. ¿Han oído hablar de esto? ¿Validaciones? No. No, ¿verdad? Espírenme que me siento la camisa mojada. Espírenme que me pongo las manos aquí y siento frío. Bueno. Les preguntaba, ¿verdad? Sobre validaciones. Es un tema que probablemente nunca hemos utilizado. ¿Para qué sirve esto, validaciones? La misma palabra lo indica. Cuando decimos validaciones, significa que vamos a permitirle al Excel que nos valide, que nos chequee. Si lo que estamos escribiendo es lo que esperamos. Por ejemplo, usted le puede decir al Excel que solo quiere escribir fechas en algún rango de celda. Usted le puede decir al Excel que solo quiere números en otro rango de celda. Usted le puede decir al Excel que solo quiere letras en otro rango de celda. Bueno, hasta el momento usted cuando utiliza el Excel no tiene ningún límite. Usted puede escribir lo que quiera. ¿Verdad que sí? Básicamente sí. Ok. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Validar los posibles datos a ingresar. Y de ahí ya le informo también que estas son una especie de reglas, reglas de validación. Estas reglas solo van a funcionar antes de haber escrito datos. Si usted ya escribió datos en ese rango de celda y luego valida, no le va a funcionar. No tendría mucho sentido. Entonces, es bien importante que usted tome en cuenta este dato. Las reglas de validación solo funcionan previo a su ingreso, no después. Mucho cuidado. Bien, voy a pasar los libros que vamos a utilizar este día. Deme un segundito. Vamos a irnos al chat de la reunión. Y yo se los envío. Permítanme que... Tenemos que agarrarlo de otro lugar. Vaya, me comenta si ya ve los ejercicios ahí. Los libros de Excel en el chat de la reunión. Sí, bien, gracias. Procedemos a abrir el primero que dice remesas. Es el que es el que tiene que estar abierto ahorita. Yo se los voy a compartir. Ahí está ya abierto. Ahí está ya abierto. Y la fecha de banco y de número de remesas. Entonces, nosotros queremos que el Excel nos valide fechas que podamos ingresar. Bueno, pues esto me lleva a pensar que si yo tengo esta fecha aquí, no la voy a poder validar porque ya están ingresadas. Entonces voy a proceder a borrarla. Voy a borrar todo ese ranquito que está ahí. Solo debajo de fecha. Mucho cuidado, no he dicho el título. Ya marqué, ya borré. Luego, estando el rango sombreadito, que no se nos escape ni una celda de ese rango, vamos a proceder a validar. Validaciones. Se encuentra en la ficha, quiero ver, ficha datos, si no me equivoco. Ficha datos. Grupo herramienta de datos. Y luego, hay un comando justo arriba donde dice herramienta de datos, un comandito que tiene como dos rayitas o dos filitas, con un chequecito y con una ruedita de que está malo, ¿verdad? Ah, es el indicativo de validación. Le damos un clic a la flechita para elegir validación de datos. Y nos aparece este cuadrito diálogo, que tiene, por cierto, tres pestañitas. Pestaña configuración, que es obligatoria si nosotros queremos aplicar reglas de validación. Y las otras dos pestañitas, mensaje de entrada y mensaje de error, no son obligatorias, pero se pueden utilizar para mejor entendimiento, especialmente si el libro va a ser utilizado por una persona que no somos nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces en la pestaña configuración y observe, ¿qué nos dice en configuración? Nos dice criterio de validación, permitir, ¿permitir qué? Ah, el propio Excel nos ha elegido de manera predeterminada la opción de cualquier valor. Ah, por eso es que podemos escribir lo que querramos en el Excel. Podemos escribir cualquier cosa, en cualquier celda. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a aplicar reglas de validación, para que no se pueda escribir cualquier dato, cualquier cosa. En este caso, estamos hablando de la columna fecha. Pues yo voy a restringir a que solo fecha se pueden escribir aquí. Voy a un clic a la lista y elijo fecha. El Excel me pregunta, ¿datos entre? Pero hay más operadores lógicos. No está entre, igual a, no igual a, etc. Esto que nos muestra aquí en datos, no es que sea opcional, sino que es obligatorio, porque nos pide un, una regla de validación que solo la podemos definir por medio de operadores lógicos. Es obligación, entonces. Si yo digo, por ejemplo, quisiera que en esta columna se puedan introducir fechas solamente desde el primero de junio de 2023 hasta el 30 de junio de 2023. Ah, bueno, entonces yo le voy a elegir entre. Así como estaba originalmente. Luego, en fecha inicial. Voy a escribir la primera fecha, 01, plica, 06, plica, 2023. Es la primera fecha permitida. Y la última, en fecha final, entonces vamos a tener que especificar la última fecha permitida. 30, 30, 30 tiene junio, ¿verdad? O tiene 31. No, tiene 30. ¿Ve acá sí? Sí, 30. Ok. 30, 06, entonces, de 2023. Luego, en este caso vamos a utilizar el mensaje de entrada. ¿Qué es su mensaje de entrada? Un mensaje de entrada es aquel que nos va a aparecer en el momento que movamos nuestro puntero del mouse sobre una de las celdas que van a ser validadas. Nos va a aparecer como un rotulito amarillo. Ya van a ver cuando hayamos terminado. Entonces, damos clic en mensaje de entrada. Ahí le ponemos un título. Aquí nos está pidiendo un título. El título va a decir fecha de remesas. Ay, espérate. No vi desde el inicio. Fecha de remesas. Vale. En mensaje de entrada le vamos a explicar al futuro digitador que es lo que se espera allí en esa celda. Voy a escribir. Introduzca fechas del mes de septiembre de 2023. No sería el mes de junio de 2023. Sí, 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 tiene toda la razón. Junio. No sé por qué me clave con con septiembre. Vale. Luego, en mensaje de error le vamos a indicar un texto, un mensajito que si en caso estamos escribiendo un dato que no es correcto, es decir, una fecha que no sea de junio del 2023, que le aparezca ese errorcito. ¿Qué vamos a escribir en título en este caso? Fecha no válida en el título. Y en mensaje de error le vamos a escribir algo un poco sarcástico. Le dije que no escriba o más bien, espera, 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 que escriba que escriba fechas del mes de junio de 2023. Vamos a poner puntos suspensivos. Sí que sí que burro usted le vamos a poner. Sí que burro usted. Sí que burro Sí que burro Sí que burro Vale. Ahora vamos a dar clic en aceptar. Ah, mire, observe, yo estoy en una celda aquí de del rango que que valide. Si me ubico afuera no hay tal mensaje en amarillo. ¿Y qué dice el mensajito si me ubico en una celda del rango? Fecha de remesas introduzca fechas del mes de junio de 2023. Yo voy a ser obediente. Voy a escribir una fecha. Voy a escribir justamente 01 plica 06 plica 2023. Vamos a ver. ¿Me la agarra? Está bien. Ahora voy a poner a prueba ¿Qué tan cierto es esto que el Excel nos valida los datos? Voy a escribir una fecha equivocada. A ver, voy a escribir 06 plica 12 plica 2023. Qué chivo que si fueran los mensajes en el Excel ¿verdad? Sí, qué burro usted nos dice al final. A ver, ¿qué tal nos fue? Sí se pudo. Qué excelente ¿verdad? Imagínese que ahí está esto ahí disponible en el Excel y no lo utilizamos. Bueno, es que es un tema nuevo obviamente ¿verdad? Así usted puede validar de diferentes maneras. Quiero ver vamos a hacer otro ejercicio vamos a hacer un ejercicio donde donde validemos déjenme pensar déjenme pensar mediante una lista una lista de validación Ingeniero y esa lista de validación se podría tomar como ejemplo los rangos o por ejemplo la columna bajo zona o banco que tiene que llevar información detallada por ejemplo en zona son los departamentos o en el banco son los tipos de bancos que hay acá se puede trabajar eso como como fila o sea no lo hemos visto pero eso lo tengo curiosidad de preguntar pero espéreme es que no lo entiendo su pregunta ¿a qué se refiere? si nosotros podemos hacer esto que acabamos de hacer con la columna fecha lo podríamos aplicar también en la en la en la columna zona y en la columna banco haciendo listas como usted acaba de mencionar claro que sí pero en el caso de fecha no he utilizado una lista utilicé un rango de fecha ¿me explico? sí sí ahorita lo mencionamos porque usted dijo que vamos a hacerlo por una lista entonces como aquí en la zona y en banco son diferentes por ejemplo en zona son 14 departamentos lo podemos hacer en una en una lista y hacerlo desde ahí si se podría ¿verdad? claro que sí eso es lo que vamos a hacer en este momento ok voy a asombrear desde la E6 hasta la E43 y voy a eliminar todo lo que está ahí acuérdese que la validación solo funciona si no hay nada en las celdas por el momento va estando sombreado rango me vuelvo a ir a ficha datos herramienta de datos validación de datos para este ejemplo ya no voy a utilizar mensaje entrada y mensaje error porque usted ya sabe para qué es esto por cuestiones de tiempo ¿verdad? vamos a ir a configuración y en permitir voy a elegir la opción lista así como lo dice ahí lista observe que la opción de datos se me deshabilitó ¿por qué? porque yo utilicé lista en permitir y ¿qué debo de escribir en origen? la lista que yo quiero que me aparezca disponible en cada una de las celdas de ese rango ah que chivo está esto o sea que yo puedo escribir aquí eh charla tenango la paz san sal ah espéreme aquí hay que hay que separarnos con coma fíjense si su separador de argumentos es coma use coma y si es punto y coma utilizamos punto y coma sin espacios sin espacios entre palabras mucho cuidado chalatenango la paz luego otro punto y coma san salvador punto y coma son sonate punto y coma y otro está ah huachapán bueno y así sucesivamente no es mi intención escribirlos todos verdad porque va a llevar algo de tiempo también ahora voy a dar clic a aceptar observe que por cada celda que yo doy clic o que selecciono veo un botoncito que está justo a la derecha ay que chivo está esto vean así ya no tengo que escribir manualmente simplemente elijo el departamento la zona y ya vean va mire cuántos problemas mire cuánto tiempo no nos ahorramos pero también muy importante porque si nosotros somos dueños de este libro de excel y no queremos que se cometan errores porque en más de algún momento las personas tenemos la tendencia a escribir espacio al final de una palabra como que fuera todavía el microsoft word en excel esto no se perdona entonces con esto podemos nosotros evitar ese lío de que hayan errores de escritura utilizando listas que tal cuénteme cómo le fue si pude bien super bien verdad que está interesante esto si bien bien chivo ok bueno señores que horas tenemos las 9 y 28 9 y 28 perfecto ahora yo le voy a poner a ustedes un ejercicio donde me va a practicar varias cosas es más algunas de ellas la que le va a aparecer en este ejercicio no las hemos practicado pues la única manera como como vamos a aprender es practicando haciendo un ejercicio lo que quiero decir es que no espere de que yo le voy a mostrar a usted cómo hacer cada una de las posibilidades de validación es decir que yo le voy a explicar aquí cualquier valor número entero decimal lista ya la vimos fecha también hora longitud no 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 usted tiene que irlo descubriendo también por su iniciativa yo ya le di una pauta con lista y con fecha para que usted vaya descubriendo con los futuros ejercicios cómo utilizar las demás bien a qué libro me refiero al segundo que yo le envié se llama tarea validaciones de datos básica aquí tenemos aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ejercicios en siete columnas que tenemos en la primera por ejemplo en la primera columna nos dice números aquí sólo se van a escribir números enteros mayores o iguales a ochocientos cincuenta solamente eso a permitirme no 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 es eso creo que no está compartiendo y no está compartiendo es cierto ok decía que en en la primera columna la columna dice que sólo escribamos cadena de seis caracteres que pueden ser alfanuméricos que significa alfanuméricos que pueden ser combinaciones de letras con números o sólo números o sólo letras también cuando decimos alfanuméricos significa números y o letras luego en la siguiente en fecha de ingreso vamos a validar de manera que el mínimo dato a ingresar va a ser marzo de 2010 quiere decir que tendría que ser el primero de marzo de 2010 y como máxima fecha tiene que ser diciembre de 2017 es decir 31 de diciembre de 2017 luego en la columna de sueldo sólo se van a permitir valores mayores o iguales a 850 en la columna de turno sólo puede decir mañana tarde o noche para que nosotros simplemente seleccionemos entre cualquiera de esas tres posibilidades luego en hora de ingreso dice que lo más temprano debe ser 7 a.m. y lo más tarde 7 p.m. en el lapso entonces desde las 7.01 de la noche hasta las 6.59 de la mañana no se va a poder escribir fechas perdón horas comprendidas en ese lapso de tiempo luego dice que sólo vamos a ingresar número de teléfono desde el 60 00 0000 hasta el 799999999 pero note lo siguiente note 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 lo siguiente que aquí hay un guioncito un guioncito que usted como conocedor conocedora de formato personalizado de número usted ya sabe cómo meterle un carácter de ese tipo a su formato de número y por último dice en el último ejercicio sólo municipios pertenecientes al departamento de San Salvador son 19 nos dice entre paréntesis quiere decir que esto lo va a completar usted mediante el uso de la opción lista que recién la acabamos de ver ahora usted me podría decir mire pero yo no me puedo los 19 municipios de San Salvador es que no es necesario que se lo sepa pregúntele al doctor Google y ahí se lo va a proporcionar 19 municipios tienen que estar en ese listado ¿entendidos? sí entendido sí bye yo lo dejo trabajando la dejo trabajando también me avisan cuando vayan terminando con una con una manita bueno y no terminé compartiendo veo si como no como no ya me di cuenta de eso ok es que ya van a dar las 10 ya estoy cansado pero aquí estamos luchando Flor Pineda se encuentra por ahí vale manténgame la camarita encendida por efectos de clase oye Nelly igual Nelly gracias gracias Gracias. 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 ¿Por dónde van? Cuéntame. Hola, hola. Ya casi. Ya casi, Gabriela. ¿Los demás? Ya la mayoría. Excelente. Gracias. 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 Y ya terminé casi todo. Solamente me doy por vencido con el número de teléfono y con el primero. Sí, todos los temas ya están hechos. Ya le traté, ya hice lo que usted me dijo. Tratar de pensar fuera de la cajita. Pero por más que lo busque, En la parte de los alfanuméricos Lo traté de hacer con Con los valores enteros Para la validación De datos, pero como se dice Que solamente tiene que ser Una cadena de seis caracteres No la encontré, o sea, porque si lo dejo Como valor enteros, o sea, me deja entrar Cualquier número sin restricción Le tiene que poner seis como mínimo Y seis como máximo Bueno ¿Pruebe? Ahorita Es decir, que no pase de seis Pero tampoco sea menor de seis Solo que en este caso Sería como este Longitud de texto Quiero ver Sí Pruébelo, pruébelo Ahorita lo estoy probando ¿Qué es lo que se dice? Gracias. Gracias. A ver, ¿quién me va a levantar la manita? Para hacerme saber si ya terminaron todo. No hay nadie. Yo estoy igual que como Jonathan, luchando con el primero y el del teléfono celular. A mí el del celular no me sale. ¿Se acuerdan cuando vimos? Formato personalizado de números, ¿se acuerdan? Sí, por ahí voy, pero no sé por qué no me lo agarro. Hay que ponerle numeral, 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 guión, numeral, 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 al formato de números. ¿Sí? Jonathan, el primero ya estuvo. Sí, el primero ya estuvo. Hoy sí, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Seis y seis? Sí. Sí, o sea, si me dejan ingresar más texto, pero si ingreso más de seis dígitos, ya sea números o letras, me da un error. Si lo dejo en seis, exacto, ya me deja pasar al siguiente. Así es, correcto, correcto. Vaya, tienen ahí la guía de que sí funcionó, ¿verdad? Con seis como máximo, seis como mínimo también. Y lo ponen a prueba. El otro ya les dije también, pónganle cuatro veces numeral, guión, cuatro veces numeral. Les tiene que funcionar. Ya veo algunas manitas, Andrea, ¿ya estuvo? Sí, ya. Bye. Vamos a esperar a los demás. Matilde, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Me está costando un poco, pero ahí voy. Bye, ok. Gracias. 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 Ya tenemos tres manitas por ahí. Gracias. 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 Bueno, fíjense que ya son las diez con un minuto. Ya tenemos que terminar, ¿verdad? Si no me han subido la manita, excepto cuatro, significa que les hace falta trabajo, ¿verdad? Entonces, les invito a que el día de mañana, pues no les digo hoy, ¿verdad? Porque ya es muy noche. Pero sí, el día de mañana espero que terminen este ejercicio, ¿verdad? Para que lo discutamos, ¿verdad? El día de mañana voy a asumir que ya todos lo terminamos y voy a ir preguntando uno por uno por cada uno de los ejercicios o de las columnas. Voy a ir preguntando a uno de ustedes por cada ejercicio para que me muestren qué es lo que hicieron. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Perfecto, espero que lo terminen. Entonces, pasen buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.